Como la flor De algún lugar Buscando luz De alguna estrella Mi corazón Pretende brillar Para encontrarse Más cerca tuyo Vas a venir Tienes que venir Vas a venir Tienes que venir Como buscarte Y encontrar En un laberinto Espejos azules Mi corazón Pretende estallar Para encontrarse Más cerca tuyo Vas a venir Tienes que venir Vas a venir Tienes que venir Soledad Hay esta noche No hay estrellas Sin tu luz Yo te he visto Desde siempre Yo conozco Te he visto El resplano Te vi solarte Vi reír Te vi bandir Te vi escapar Te vi esperar Te vi empezar Soledad Hay esta noche Hay esta noche No hay estrellas Sin tu luz Yo te he visto Yo te he visto Desde siempre Yo conozco El resplandor Te vi solarte Vi reír Te vi batir Te vi escapar Te vi esperar Y regresar Y regresar Y regresar Te vi Te vi No hay una Te vi Te vi Te vi Gracias por ver el video.